Bienvenidos al show 325 de GCN en español. Tadej Pogacar acaba de cerrar una temporada histórica. Al doblete Giro Tour hay que sumarle el Mundial, Taliha Basto Lieja y recientemente Hildon Bardia. Muchos piensan que esto es algo increíble, extraordinario, fuera de lo normal y esto genera muchas dudas. En este show hablaremos de ello y como siempre también os traemos los breves y vuestros comentarios. Así que metamos el globo y que empiece el show. Este 2024 seguramente será recordado como el año de Tadej Pogacar, donde ha conseguido 25 victorias en una temporada, igualando la marca de Petaki, la más alta en este siglo y rompiendo muchos récords, pero muchos que realmente impresionan. No tan solo el doblete Giro y Tour, que se unió a gente como Pantani, Anquetil, Indurain, Merckx, sino que también por las victorias, la calidad de las victorias que ha conseguido este año. Estamos hablando de victorias desde marzo hasta octubre, donde ha sumado Extra de Bianche, Volta a Cataluña, Tapas en el Giro, la General del Giro, la Lieja Basto Lieja, el Tour de Francia, seis etapas en el Tour, el Mundial y como os decía, hace nada también en Lombardía. Y esto pues es realmente algo que hacía años que no veíamos en el mundo del ciclismo. Y si miramos los resultados de esta temporada, la única carrera que se le ha resistido podríamos decir que ha sido la Milan-Sanremo. En total ha sumado 11.740 puntos UCI. Y si Tadej Pogacar fuese un equipo, esto lo situaría en el top 10 de los mejores equipos del World Tour. Para que nos hagamos a la idea de la magnitud de lo que ha hecho. Como os decía, los resultados hablan por sí solos y si empiezas a mirar los récords, ya no tan solo récords de resultados, sino en subidas, en tiempos que ha pulverizado, en victorias, en precocidad también. Al ser tan joven, recordemos que tiene 26 años, pues es impresionante. Y todo esto, ¿qué pasa? Pues que a muchos les genera dudas, ¿no? Dudas porque al final el ciclismo tiene unos antecedentes que han marcado la historia de este deporte y condiciona muchas veces lo que estamos viendo, la credibilidad de esto y vamos a hablar de ello. Normalmente aquí no somos mucho de dar nuestra opinión o de hablar de estos temas, pero creo que la ocasión lo merece, ya que cada vez que hablamos de Tadej Pogacar surgen mil y un comentarios, que cada uno tiene su opinión y es totalmente lícito, pero creo que tenemos que hacer una pequeña reflexión. ¿Y cuáles son las dudas que vienen a la cabeza? Pues las dudas tienen nombre y apellidos y es el dopaje. El dopaje tiene una sombra muy alargada que ha manchado este deporte durante muchos años y cada equis tiempo siguen saliendo casos. El dopaje va a existir siempre, echa la ley, echa la trampa, siempre habrá alguien que quiera ir por delante, hacer trampas, tener ventaja, pero creo que se han hecho pasos adelante para que cada vez haya un mayor control. Sí que es verdad que falta que haya un organismo externo a la UCI, a la UADA, a la USADA, a todos los organismos antidopaje para que no haya corrupción y se haga todo correctamente, pero esto es otro tema. También, lo otro es que los antecedentes que tenemos en el ciclismo, ya sea en Operación Puerto, Lance Armstrong o llámale como quieras, pues hacen que cuando vemos un rendimiento como el que hemos visto este año, pues mucha gente piense mal y realmente diga, bueno, ¿cuándo va a salir la noticia? Porque lo hemos visto en anteriores ocasiones, pero creo que son tiempos distintos, tenemos también que dar un voto de confianza, ¿no? Es que el ciclismo es el único deporte en el que eres juzgado antes de ser culpable y esto no tiene que ser así, esto está en nuestras manos, desde los aficionados hasta los periodistas, ciclistas, todos. Cuando vemos que alguien sobresale, un rendimiento fuera de lo normal, la pregunta nunca es ¡Ostras! ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo está entrenando? ¿Qué cambios ha hecho? ¿Qué planificación está siguiendo? ¿La nutrición? No, todo esto no lo preguntamos. Muchas veces hacemos una afirmación y dudamos y decimos este seguro que va hasta las trancas y el que no haya hecho esto, que lance la primera piedra. Y aquí creo que ahí está el problema, ¿no? Tenemos que intentar por lo menos verlo con otros ojos y decir ¡Ostras! ¿Qué estarán haciendo? ¿O qué habrán mejorado? ¿Qué ha cambiado del año pasado? Y vayamos al caso de Tadej Pogacar 2024, porque se han dado muchos factores que a lo mejor no los hemos tenido en cuenta cuando hemos visto estas exhibiciones, pero que creo que son trascendentales. Primero empecemos por su edad, ¿no? 26 años. Cuando gana el primer Tour de Francia, tiene 21 años, vemos una evolución, ¿no? Que es lógica e incluso si vamos atrás, miramos siempre en Procycling Stats, ¿no? Sus resultados ya desde el 2017 vas viendo que el ciclista tiene una evolución, ¿eh? Cuando ya gana el porvenir ya ves que es un ciclista que está dando los pasos para ser una figura en este deporte. Luego sale el caso que es un prodigio. El chaval es que muchos han hecho lo que él ha hecho antes y luego no han llegado a hacerlo todo lo que está haciendo. Entonces hay un factor, ¿no? Biológico con una predisposición genética para hacer esto. Luego también, lo que os decía, la edad, ¿no? La experiencia no es el mismo Tadej de con 21 años, con 26, ¿eh? Compitiendo en las mismas competiciones año tras año, analizándose, viendo sus, conociendo sus errores, sus puntos débiles, evolucionando. Y este año hemos visto como en ese sentido ha hecho un paso adelante. Aún así sigue haciendo cosas locuras, ¿no? Como atacar a 100 kilómetros, atacar a 80 kilómetros, exhibiciones de este estilo, pero lo lleva en el ADN eso. Lo ha hecho siempre. Y incluso eso muchas veces ha sido su gran fallo. Esa bendita locura de atacar y querer dar esa exhibición. Y este año le ha salido bien. Le ha salido bien porque es un Tadej mucho más preparado en lo que hace al entrenamiento. Y ahí está una de las cosas que mucha gente habla que ha sido la clave, ¿no? De este año, que es el cambio de entrenador. Ha pasado a entrenar con Javier Solá, quien a día de hoy le lleva toda la planificación y, sobre todo en el sistema de entrenamiento, ha dejado ese entrenamiento de baja intensidad y muchos volúmenes de entrenamientos de muchas horas a un entrenamiento más estructurado, con más series, más planificado, más intensidad y hemos visto ahí una diferencia en el rendimiento. Y otro factor a tener en cuenta también es el equipo. Está en el mejor equipo del mundo, con el mayor presupuesto del mundo y que son capaces de hacerlo todo, 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 todo. Desde fuentes internas es que os puedo decir que la diferencia con otros equipos del World Tour es abismal. El número de staff que tienen para un Tour de Francia o para cualquier vuelta triplica a que puede tener otro equipo del World Tour. Y eso, pues al final, es más horas de masaje, más horas de osteópata, nutrición, todo controlado, cada uno come lo que toca. Es que no se puede comparar y eso es cuando estás compitiendo, eso es una diferencia abismal. Esa tranquilidad que te da que vas a llegar, vas directo al masaje, tu hora de masaje, en otros equipos a lo mejor es media hora. Y eso son cositas que van sumando y van cambiando. Luego también, los compañeros que tiene, cada uno de los chicos que forma el equipo UAE, podría ser líder e indiscutible en otro equipo. Y en cambio, están todos ahí para trabajar, para Tadej Pogacar, para que siga haciendo historia. El otro tema también que yo creo que hay que considerar es que este año su rival principal, Jonas Vingegaard, no ha tenido el mejor de sus temporadas, la mejor de sus temporadas. Esa caída en el País Vasco ha marcado su 2024 y también la temporada del Visma Elisabai. Fijaros, en 2023 lo que consiguieron, en este 2024 prácticamente han pasado desapercibidos y han tenido una mala suerte con las caídas de Pogba Nair, con la de Jonas Vingegaard, rendimientos por debajo de lo que se esperaba de otros ciclistas. Pues eso también te das cuenta, que esto es imprevisible y lo que vemos este año, que ha sido increíble con la temporada de Tadej Pogacar, puede que el año que viene no pueda estar a ese nivel. Veremos lo que pasa, la verdad que esto es algo que no se puede predecir, no sabemos. Lo que sí que está claro es que hemos disfrutado de una temporada 2024 impresionante. ¿Es beneficioso tener a un ciclista tan dominador como Tadej Pogacar? Bueno, yo este año lo he disfrutado. Ahora me gustaría saber si vosotros habéis disfrutado las carreras donde ha participado el esloveno, donde ha dado estas exhibiciones. Sí que es verdad que en algunos momentos, por ejemplo en el Giro, pierde un poco de interés, ya que la carrera empieza a ser un poco más aburrida, pero estamos frente a un ciclista que va a marcar la historia de este deporte porque ya estamos viendo cómo está rompiendo récords que pensábamos que iban a ser imbatibles y récords de gente como Eddy Merckx, como Inol o incluso ya tiene el récord de Mark Cavendish de las 35 victorias en el punto de mira. Veremos de lo que es capaz, veremos si es capaz de ganar todos los monumentos. Yo creo que 2025 va a ser un año apasionante, decirme vosotros. ¿Qué reflexión sacáis de todo esto? Os leo como siempre aquí abajo en la sección de comentarios. Y ahora sí, vayamos con los breves. Intentaré ser un poquito más breve que la historia principal, donde me ha alargado, pero la ocasión lo merecía. Empecemos por Il Lombardía, la última carrera clásica, gran clásica del año, el último monumento, la clásica de las hojas muertas, una carrera de 255 kilómetros entre Bérgamo y Cómo, donde veíamos una fuga de 20 hombres que se iba por delante, por detrás, y dominaba y controlaba, y a 48 kilómetros del final, a 6,5 kilómetros de coronar Sormano, Tadej y Pogacar alcanzaban la fuga, el pelotón, un pelotón muy reducido, 15 unidades, y Tadej, como os decía, arrancaba y se iba en solitario para hacerse con su cuarto giro del Lombardía, a una victoria de igualar el récord de Fausto Coppi, es lo que os decía, es que está rompiendo todos los récords, por detrás, Evenepoel, a más de 3 minutos, cruzaba en segunda posición, y tercero era Ciccone, quien hacía una gran remontada para dejar fuera del pódium a Izaguirre y a Enric Mas, también, destacar la undécima posición de Ruggi Adria. Y ahora vayamos al otro lado del charco, porque se ha disputado la Vuelta a Venezuela, 10 etapas, y la general se la ha llevado Walter Vargas, del Team Medellín, por delante de Jamaica y de Mora. Ahora, durante la semana, también se disputaron aquí en Europa otras carreras, como el Gran Piemonte, donde Nelson Paule sorprendía a todo el mundo con un ataque en solitario, se plantaba primero en la meta, segundo era Corwin Strong, y tercero Aram Buru en su última carrera con el Movistar Team. Ahora vayamos con algunas novedades del mundo del ciclismo, empecemos por Swift, y es que, como ya sabéis, estamos organizando salidas en la plataforma para que todos aquellos que la utilicéis os podáis unir a nosotros, este 16 de octubre a las 6 y media hora inglesa, va a estar Oli haciendo una salida en el club de GCN, así que, quien queráis participar y uniros, ya sabéis que nos podéis encontrar en Swift, y próximamente también tendréis salidas con Sebas y con un servidor. Además de esto, Swift también ha lanzado la nueva puntuación de competición. ¿Qué es esto? Pues lo que hace es analizar tu perfil de potencia, analizar también tus posiciones en las competiciones que has participado en Swift, y te va a dar una serie de puntos. Esto lo que va a hacer es que te emparejen con los grupos que realmente deberías competir, para que sea una competición más justa y más divertida para todos. También te permitirá ver una progresión en tu rendimiento en esta plataforma, así que una manera de disfrutar aún más de Swift para todos aquellos Swifters. Hace unas semanas, Matthew Van Der Poel conseguía el Campeonato del Mundo de Gravel en Leuen, y SELE Italia quiere rendir homenaje al gran campeón con una edición limitada del sillín, que utiliza el Flight Bus, edición Matthew Van Der Poel, que ya está disponible. Ahora, hablando de Gravel, ¿no? Curiosamente, el otro día leía que el hecho de haber ganado el Campeonato del Mundo en Metálico, con premios en Metálico, dieron 0€, y la liga alternativa a la de la UCI, que finalizó este fin de semana en el Ranchu, repartía 12.500€ entre los ganadores. Y luego, si nos vamos a la liga que hay en Estados Unidos, en el Lifetime Grand Prix, reparte también mucho más que la competición oficial, que es la de la UCI. Qué curioso eso. Bueno, sí, lo quería comentar porque me parece muy curioso. Es verdad que ser campeón del mundo te da un valor añadido, pero los premios en Metálico también se agradecen. Y ahora vamos con una novedad de Strava, y es que ha añadido la inteligencia artificial a su aplicación, la llama Athlete Intelligence, inteligencia de atleta, y lo que hace es analizar mucho mejor todas tus actividades para poder hacer una personalización mayor del uso de la aplicación para cada usuario de Strava, al igual que ver esas actividades que pueden ser ilícitas o que no cumplen con las normas de Strava, pues poder eliminarlas rápidamente de la aplicación. Así que, bueno, un avance en Strava. Y vamos llegando al final del programa, y ahora llega la sección de comentarios, y empecemos con el comentario de Luciano, que nos dice, nunca me imaginé o pensé que iba a verlo a los discos de freno en un top así, ¿eh? Bueno, está hablando del vídeo que hizo Sebas, que desde aquí le mandamos saludos y una pronta recuperación, tuvo un pequeño percance, pero pronto estará listo, así que a tope Sebas. Y bueno, sí, ¿nunca te imaginabas ver los frenos de disco así, en un top de las cosas más feas de la bici? Bueno, yo tampoco. A mí me gustan los frenos de disco, creo que es un avance, que lo que no está bien es que no te den alternativa, ¿no? Que si tú quieres utilizar frenos de herradura que los puedas utilizar, y que no sea que todo el mundo tenga que utilizar discos, pero para gustos los colores, como decimos aquí siempre. Así que sí, vamos con otro comentario de Jordi Martínez, que nos dice, una pregunta, ¿en un futuro todas las bicis serán eléctricas? No, 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 no lo creo. La llegada de las bicicletas eléctricas al final es una alternativa para mucha gente que no tiene aún el nivel o la confianza de poder salir en bici con una bicicleta normal, o por cuestiones de salud, ya no puede hacer largas distancias con una bicicleta muscular, ¿no? Como la de Yamana por allí. Y la bicicleta eléctrica es una alternativa para ellos, que les permite seguir disfrutando de este deporte. Yo no lo veo como una amenaza para el ciclismo, no, lo veo como una bicicleta que permite que mucha más gente disfrute del ciclismo. Vamos ahora con otro comentario de Iván de la Torre, que nos dice, ¿por qué a Jonas Wiengegaard no le dieron esa bicicleta para el Tour de Francia? Bueno, Wiengegaard sí que utilizó, todo el equipo utilizaba la bicicleta con la pintura Renaissance. El tema, no sé si preguntas si utilizó la R5 o la bicicleta, la otra, la S5, la más aero, utiliza creo normalmente la S5, ahora a lo mejor no lo estoy 100% seguro, pero te diría que prácticamente todos utilizan la S5, ya que es prácticamente igual de ligera, es más rígida, y a día de hoy todo el tema de la aerodinámica prevalece por encima de la ligereza. Y bueno, yo te diré que sí, que utilizaba esa bici, porque aparte cuando estuvimos en la clásica de San Sebastián, que Jonas Wiengegaard compitió allí, la llevaban en el coche como bicicleta de repuesto y sí que utilizaba esa bicicleta con esa pintura. Y ahora vamos con el último comentario que nos dice, ¿cómo se calan esos pedales? Bueno, esos pedales son los Wahoo Speedplay, que los utilizamos también nosotros aquí, y al final había un comentario que te respondía que son magnéticos. No, es una cala que es inversa, si normalmente tenemos la cala que sobresale de la zapatilla y el pedal donde tú calas e introduces la cala, en este caso los Speedplay es una redondita, que esta redondita va a la cala que tiene un agujero en el centro y se incorpora ahí. Esto, la ventaja que tiene es que la distancia que hay entre el pie y el pedal es menor y dicen que hay una mejor transmisión de la potencia. Y es por eso que, bueno, mucha gente le gusta utilizar este tipo de pedal, pero no tiene mucho más secretos. Es esto. Muchas gracias a todos por comentar, porque siempre os agradecemos que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras dudas, e intentamos dar la mejor de nuestras respuestas aquí en el programa, o si no, en un Ronda GCN. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, si es así, os agradecemos el pulgar hacia arriba, y que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal. Y, por cierto, hay un nuevo botoncito por aquí abajo que se llama Supergracias, que el que quiera está invitado a dar un Supergracias, porque siempre se agradece. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!